Se está disputando en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, una nueva edición del Campeonato Mundial Máster de Pista. En la representación argentina están los río tercerenses Ricardo Cairo Pereira y Walter Daniel Audagna. Los pedalistas compitieron de igual a igual en todas las series clasificatorias, accediendo incluso a las finales de la puntable en sus respectivas categorías. Hace algunos minutos logramos conversar con Ricardo Pereira. Escuchamos su testimonio directamente desde la ciudad de Los Ángeles. Hola Carlos, buenas tardes. Bueno, te cuento, yo ya terminé mi participación en esta nueva edición del Campeonato del Mundo. Mi sentimiento fue una gran satisfacción, dado que estuve peleando el podio hasta el último momento y quedé en tercero empatado en puesto y bueno, y como el otro ciclista pasó delante mío primero, entonces me correspondió el cuarto, entonces quedé ahí cuarto. Me faltó un poquito para estar en el podio. Bueno, siempre que asisto a una prueba a nivel internacional, siempre voy bien preparado, muy bien preparado para, porque lo más duro es pasar las series y en este caso las pasé las dos series, la de la Scratch y las vueltas puntables, muy bien porque venía muy bien preparado y si no estás, esas series son muy fuertes para poder correr las finales. Bueno, aquí la mayoría de los ciclistas europeos, todos los ciclistas máster, están muy dedicados a lo que hacen. Son ciclistas que vienen del profesionalismo y por ello llegan a esta instancia lo mejor posible, que eso es lo que no sucede con el ciclismo de Córdoba. Al ciclismo de Córdoba le están faltando carreras de nivel, de jerarquía por supuesto, de gente que se comprometa más en el tema del ciclismo, más concurrencia de ciclistas. Por supuesto que también es necesario una buena dirigencia que esté a la altura de la circunstancia para que todo esto vaya de la mano y se logren mejores competencias y de mejor nivel. Debo destacarte que he tenido tres, en tres oportunidades de igualdad de puntos en distintos campeonatos del mundo y siempre en las vueltas puntables. Es como que me ha faltado un poquito de suerte para estar adelante, siempre que he quedado relegado y al quedar relegado quedaba fuera del podio. No así en el año 2017, en Nueva Zelanda 2017, donde logro salir campeón de los Juegos Mundiales. Ese es el podio oficial más grande que he ganado de mi carrera deportiva hasta el momento. En los otros tengo cuartos, todos cuartos, porque es como te contaba, en los empates quedaba relegado y que iba atrás. Así que bueno, esto es lo que tengo para contarte. Ya terminó mi participación. El día 15 estamos regresando, comenzando el regreso para Argentina, así que entre el día martes a última hora estamos llegando a la ciudad de Córdoba y bueno, y cada uno a su actividad, acá con Daniel, mi compañero y bueno, algunos cordobeses ya se han vuelto, otros están en ese camino, así que gracias Carlos y gracias a toda tu audiencia. Un abrazo. La Agencia Córdoba Deportes informa que con la coordinación general de la Agencia Córdoba Deportes, nuestra provincia va a participar desde el 16 de octubre en la decimotercera edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina, que se realizará en Rancagua, Chile. En el certamen se competirá en voleibol, tenis, tegwondo, fútbol damas, natación, ciclismo, atletismo, handball, tenis de mesa y básquetbol. Participan las provincias argentinas de Mendoza, San Juan y San Luis y las regiones chilenas de Maule, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Valparaíso. Abrimos el capítulo clásico de Entrepedales, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Desde Noetinger nos informa que se viene el séptimo desafío Pampa Vieja, esto es ciclismo rural. Día 28 de octubre, desafío Pampa Vieja, promocionales 20 kilómetros, máster 40 kilómetros, pro 60 kilómetros, 28 de octubre Noetinger. Y para el 11 de noviembre tenemos la revancha pan de azúcar, competitivas 55 kilómetros, promocionales 40 kilómetros, trofeo del primero al quinto puesto, organiza Speedbike y es la sexta fecha de campeonato Sierras Chicas. 11 de noviembre, la revancha al pan de azúcar. No bien comience febrero, comenzamos la temporada 2019 del calendario cordobés de carreras, porque se viene la decimocuarta edición del Rally Tanti Coquín Tanti, 2 y 3 de febrero para todas las categorías. También en febrero, pero el 24 tenemos el cuarto Rally Bike San José de la Dormida, fundación 162 aniversario, 22 categorías, 77 kilómetros la competitiva, 42 kilómetros las promocionales. Rally Bike San José de la Dormida, sólo para valientes, 24 de febrero 2019. Y para el lunes 19 de noviembre llega la final del campeonato Suquía Sanaes, uno de los certámenes de ciclismo más importantes de la provincia de Córdoba, con una vigencia de 12 años y que confluye con la organización de diferentes ciudades. Así decimos entonces que la gran final se va a escenificar en Laguna Larga, la fecha coronación premio Nahuel Alessandrini, en donde se van a entregar las remeras del campeón de Suquía Sanaes para cada una de las categorías. Los horarios de inscripción desde las 9 de la mañana, horario de largada para las categorías de la mañana a las 11, horario de largada para las categorías de la tarde a las 13 horas. Lunes 19 de noviembre, no se olvide final del campeonato Suquía Sanaes. Desde la falda, Martín Garrido, Mariela Brizuela, nos informan, se viene la sexta edición del Bike Race 2018, esta vez en doble jornada, sábado 24 carrera para niños y la crono escalada pro 7 kilómetros, la novedad del Bike Race. Para el domingo 25 de noviembre, competitiva 42 kilómetros, promocional 22 kilómetros, la falda Bike Race.com.ar todos los detalles. Sexta edición para sábado 24, domingo 25 de noviembre. Y desde el sur de la provincia, más precisamente desde la ciudad de Marcos Guárez, nos informan que llega la tercera edición del Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero 2019. ¿Te estás preparando? ¡Sí! ¡Estamos listos! Tercer Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero 2019. Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales. El momento justo para agradecerles el recibimiento y el cariño que nos brindan en cada competencia a la que asistimos. También en las redes sociales sentimos ese apoyo. De a poco, este proyecto de comunicación para el ciclismo de Córdoba ha ido consolidándose. Solo nos queda decirles gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Gracias por compartir. Nos reencontramos el viernes a las 16 y 30 por Radio Show y por la red. Esto fue Entrepedales.